El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 4 de mayo conmemoramos a los santos Felipe y Santiago el Menor, apóstoles. Celebramos juntos a estos dos apóstoles de Jesucristo, porque en torno al siglo VI sus restos fueron llevados a Roma. Ambos pertenecieron al grupo de los doce apóstoles, hombres que Jesucristo escogió, preparó y envió para la predicación de la Buena Nueva. Dándoles este mandato, id pues y a ser discípulos a toda la gente, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Felipe y Santiago dieron su vida por amor a Jesucristo y a la predicación del Evangelio. El primero fue crucificado cabeza abajo, en Frigia, y Santiago murió apedreado hacia el año 62. Felipe era natural de Bethsaida, junto al lago de Genesaret, donde tantas veces Jesucristo predicó. Fue primero discípulo de Juan el Bautista, hasta que Jesús lo llamó a ser apóstol. Felipe, sin perder tiempo, le anunció a Natanael que por fin había encontrado al Mesías. Sabemos también que estuvo presente en las bodas de Caná, y que en el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, fue a él a quien se dirigió el Señor para preguntarle cómo podían hacer para saciar el hambre de tanta gente. Felipe, interviene junto a Andrés, en el episodio en que unos griegos quieren conocer a Jesús. La tradición dice de Felipe que llevó el Evangelio a Frigia, hacia Menor, donde fue crucificado. Santiago, en cambio, permanece en Jerusalén, él era pariente del Señor. Los Evangelios nos hablan de él como el hermano de Jesús, no porque fuera hermano de sangre, sino porque en el lenguaje bíblico se les dice hermanos a los parientes cercanos. Probablemente Santiago y Jesús eran primos. También se lo llama el menor, para diferenciarlo del otro apóstol Santiago, el mayor, hermano de Juan, martirizado poco después de la muerte de Cristo. San Pablo dice que el apóstol Santiago, junto con San Pedro y San Juan, fueron las columnas de la iglesia primitiva. En repetidas ocasiones, Jesús quiso estar a solas con ellos. Santiago fue obispo de Jerusalén, donde tuvo lugar el primer concilio, donde se trató el tema de la evangelización a los gentiles. Se dedicó a predicar principalmente entre los judíos de Jerusalén, y allí fue donde lo mataron. Finalmente Santiago es el autor de una de las cartas del Nuevo Testamento. ¿Cuántas enseñanzas nos dejan estos dos hombres simples, que dedicaron su vida a conocer y amar a Cristo, y a llevar su Evangelio a todos los hombres? Meditemos cuánto nos enseña el Evangelio sobre ellos, ellos que recorrieron el camino de la fe antes que nosotros, nos señalan por dónde debemos avanzar. Meditemos una y otra vez esta frase de la epístola de Santiago, La fe, sin obras, está muerta. Hay a nuestro alrededor demasiadas personas, que como aquellos griegos, anhelan conocer a Cristo. También en este día la iglesia nos recuerda a Santa Antonina de Nicea, mártir, San Silvano de Gaza y compañeros mártires, San Ricardo Reynolds, mártir, Santa Afra de Brescia, mártir.